¡Hola buscadores de yokais! Bienvenidos al canal de Barbillicia, aquí continuamos con nuestras guías de Yokai Watch y hoy nos toca a Niablar y a Impas. Pero antes, agradecer todo vuestro apoyo a través de los likes, el compartir vídeo, vuestros comentarios, porque para nosotros significa mucho y nos ayuda, nos motiva y nos anima a seguir esforzándonos y a mejorar cada día más. Bueno, en primer lugar nos vamos a ir a por Niablar, no vamos a entrar en el tema de la Spendekai, aunque se pueda conseguir por Spendekai, a no ser que sean exclusivos de la máquina, no comentamos nada, ¿vale? Entonces, Niablar, ¿dónde lo encontramos? Pues lo podemos encontrar en Florida Blanca Norte, entre las zonas de hierba y arbustos, da igual que sea de día o de noche, simplemente tenemos que ir rebuscando ahí con nuestra lupa y buscando un rango E, E de España, ¿vale? Porque es de rango E. Hay varias zonas por Florida Blanca Norte que hay pequeños trozos de hierba en los jardines de las casas, cerca de las orillas del río y demás, pues hay trozos de hierba y ahí hay como pequeñas zonas donde las hierbitas están un poquito más altas, pues ahí es donde a veces nos sale una lupa y nos puede salir yokais como Niablar. Bueno, para motivarla a que se una a nosotros le podemos dar de comer lo que más le gusta, que es el ramen. El ramen completo es el ramen pues que más amistad nos va a dar con él, porque es el más caro. Y lo podemos comprar en la zona comercial, en toda esa calle, esa callejuela de tiendas que hay, pues ahí tenemos la ramería Viento del Norte, creo que se llamaba. Ahí está la tienda, básicamente, y ahí es donde los compramos. Pues una vez ya hemos conseguido a Niablar, vamos a ir a por Impass. Impass es de rango A y lo encontramos en el Yokai World, en el camino del Camorrista. La forma más rápida de llegar es utilizando el teleespejo que hay al principio del Yokai World, que nos transporta al final. Y desde ahí nos tiramos por la primera abertura, por este primero pequeño saliente que tenemos a mano derecha. Y una vez aquí, en el camino del Camorrista, pues simplemente tenemos que ir buscando a un Yokai de color, a un Impass de color. Gris no nos sirve. Hay otra forma, hay otra forma de conseguir a Impass, y es que evoluciona directamente de Niablar cuando Niablar llega al nivel 29. Tenemos esas dos opciones, ¿no? Capturamos a Niablar y lo vamos subiendo de nivel, o pues si ya estamos por aquí nos podemos venir. Ir al camino del Camorrista y luchar contra Impass hasta que se nos una. Cualquiera de las dos formas es totalmente válida y nos servirá para ir completando el Medallion. Si ya hemos recorrido toda la zona del camino del Camorrista y no nos ha aparecido, tenemos dos opciones. Una, salir, ir hasta el final donde está la cuerda, trepar y volver a entrar. Y dos, luchar contra cualquier Yokai que tengamos por ahí, acabar el combate o huir del combate. Y eso hace, ambas cosas hace que se reinicien todos los Yokais de la zona, se repopean de nuevo y cambian. Para ganarnos más fácilmente su amistad, para subir ese porcentaje de probabilidades de que se una a nosotros, pues tenemos que darle lo que más le gusta para comer. Que al igual que pasaba con Niablar, pues es el Ramen. Y también, también podemos aumentar ese porcentaje de posibilidades, llevando en el equipo a Yokais con la habilidad Popularidad. Y la tercera cosita que hará que nos suba ese porcentaje, es mientras estamos en combate, si nos aparece la esfera flotante y la reventamos. Si nos da corazones esa esfera flotante, que no siempre da corazones, pero si los da, pues esos corazoncetes aumentarán también esas posibilidades. Y si la esfera es dorada en lugar de azul y nos da corazones, nos dará triple corazón, lo que significa aún más subir ese porcentaje. Pero eso de la esfera ya depende un poquito más de la suerte. Y una vez hemos conseguido que Impass quiera hacerse amigo nuestro, le podremos cambiar el nombre y se nos añadirá su medalla a nuestro Medallium en el caso de no tenerla. Si ya la teníamos, pues simplemente tendremos un Impass más en el equipo. Y así es como podemos conseguir a estos dos Yokais y en los lugares donde los podemos encontrar. Ahora vamos a echar un vistazo a sus fichas. Empezamos por Ni Hablar. Rechazada cualquier cosa que digas diciendo Ni Hablar. Hacerte cirujano e intelectual es más fácil que sortearlo. Habilidad Defensor. Ataque, acometida, ánima maximum, yo lo llamo así. No puedes pasar. Técnica, guijarro, espiritación, negación. Veámoslo ahora. En 360 grados. Es cabezota, no solo dice una vez Ni Hablar, sino que lo dice dos. En movimiento. Los ataques. El vagueo. Se planta ahí en mitad del camino y a ver quién lo mueve. Y ala, pues este ha sido Ni Hablar. Vamos a echar ahora un vistazo a Impass. No puedes repasar a Impass. ¿Por qué? ¿Cuál es su motivación? ¿Cuál es la historia de su vida? ¿Quién sabe? Habilidad Defensor. Veamos ahora sus ataques. Ataque, ataque, placaje, ánima maximum, infranqueable, técnica, desprendimiento, espiritación, negación. Y ahora veámoslo en 360 grados. Ahí. En movimiento, caminando. Caminar con pachorrilla y todo decidido. Los ataques. El vagueo. Me encanta. Es genial. Y bueno, pues nada. Estos han sido Ni Hablar e Impass. Como siempre, espero que os haya gustado. Que os pueda ser útil. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!